Muy buenas tardes, estamos iniciando formalmente la segunda jornada del Congreso de los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de La Plata. Digo segunda jornada porque ayer claramente fue el día de apertura, siempre en horario de 15 a 20 horas. Ayer, por cierto, dada la animada actividad del Foro Joven, terminamos prácticamente a las 9 de la noche. Ayer, para quienes se unen en esta jornada, iniciamos a las 15 horas con el panel institucional de apertura que estuvo a cargo del Vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, el Dr. Martín López Armengol, quien también dejó el saludo del Presidente de nuestra Universidad. También acompañaron el Secretario de la Presidencia y se hizo una ponencia a cargo del arquitecto Andrés Fiandrino sobre el trabajo de Huella de Carbono. Luego, el Congreso, en el día de ayer, siguió con el denominado Foro Joven ODS para la Acción, muy animado, con 12 casos muy emotivos de niños, niñas y jóvenes de nuestra universidad, nuestro país y de América Latina, de México, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, que nos acompañaron. Esto ya está con difusión en las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Institucionales de nuestra universidad. Bueno, hoy el programa inicia nuevamente la primera hora dedicada a una presentación con un invitado especial, ahora le voy a pasar la palabra al Secretario de Relaciones Institucionales, Javier Morroy, y luego va a proseguir a partir de las 4, 4 y media aproximadamente, con un panel de experiencias centrados en el ODS 4, sobre educación de calidad, y a partir de las 18, 18.30, el segundo panel de experiencias de esta jornada, centrado en el ODS 12, producción y consumo sostenible. Hecha esta breve introducción, le paso la palabra a Javier, ¿podés activar tu audio? Bien, buenas tardes a todos, a todas, es un gusto estar de nuevo acá con ustedes, lamentablemente tenemos que hacerlo en pantallitas y en estos, vernos parcializados y no como nos gustaría estar a todos, pero bueno, seguimos transcurriendo la pandemia. Y en este contexto, bueno, primero a modo de introducción, el agradecimiento especialmente a Martín por el esfuerzo que le ha puesto en la organización de este segundo congreso de ODS, a todo el equipo de trabajo de la Secretaría que viene trabajando hace un tiempo largo en esta realización, y sobre todo a los participantes, a todos los que participan, porque vamos comprendiendo que el tema de los ODS no son o no deberían ser simplemente slogans, o sea, quedarnos en los títulos interesantes de lo que deberíamos hacer y no se hace. Y creo que en este sentido fue muy bueno como arrancamos en el día de ayer por dos hitos que me parecen importantes. Por un lado, algo que va a lo concreto, a lo realizable, a poner en práctica algunos de los ODS y algunas de las cuestiones que nosotros hemos ido ilvanando a través de la constitución del Congreso y de los distintos foros en los que participamos, que tuvo que ver con la intervención del arquitecto Fiambrino. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de cosas ya concretas, hablamos de ahorro energético y no queda solamente en el título, sino hablamos hacia dónde tenemos que ir y qué se está haciendo para ir a lograr ese ahorro energético, qué está haciendo la universidad en concreto sobre estas cuestiones, hablamos de acción edilicia, de generar concientización colectiva y social, de nuevas tecnologías. Entonces ahí ilvanamos un montón de conceptos que empiezan a ser realidad. Porque si nos quedamos en la enunciación, que fue tal vez desde cuando se comenzó allá en el 2015 con los ODS y que se fijaron los plazos, un plazo tentativo 2030, que seguramente será prorrogable y seguiremos trabajando, porque es una cuestión que en la cual no se agota en un plazo determinado, tenemos que empezar a mostrar cosas concretas y tenemos que empezar a mostrar en el futuro logros. Hoy por hoy podemos empezar a mostrar acciones. Esperemos poder en sucesivos congresos poder ir mostrando logros, cómo cumplimos las metas o si las cumplimos y de qué manera. En este sentido, tenemos que decir que, bueno, como les decía cuando practicaba la salutación, continuamos en pandemia. Continuamos en pandemia, si bien la situación va siendo distinta a la que tuvimos el año pasado, continuamos en pandemia y esto tiene implicancias muy importantes, no solamente en lo que pasó, en lo que nos tocó padecer, en lo que estamos padeciendo y a posteriori. ¿Qué digo, qué quiero decir con esto? Que tenemos que ayornar obviamente nuestras agendas, ayornar nuestras agendas por lo que nos tocó pasar, porque no va a ser igual la sociedad, ni de nuestra ciudad, ni de nuestra provincia, nación, ni del mundo mismo, antes y después de la pandemia. La pandemia va a calar profundo en un montón de espacios en los cuales ya teníamos dificultades, dificultades estructurales nosotros como país, vinculados sobre todo a los temas de pobreza, a los temas sociales, a los temas vinculados a la cuestión alimenticia y alimentaria. Y lógicamente esto va a pasar en el mundo, pero algunos países vamos a tener más problemas que los países, que otros, porque obviamente tenemos una situación estructural no resuelta. Es por eso que nos obliga a ir pensando o repensando la ciudad, la provincia, la universidad de la pospandemia, la educación de la pospandemia, porque hay algunas cuestiones que vinieron para quedarse y algunas pueden tener que ver con las tecnologías, con la aplicación de las mismas, y otras van a profundizar problemas que, como decía recién, estructurales que tenemos históricamente en nuestro país y en nuestro continente principalmente. Entonces, lógicamente, todo esto tenemos que ponerlo en la agenda. Y nosotros tal vez la agenda que habíamos pensado en la previa, cuando empezamos a charlar el primer congreso, empezamos a charlar de los ODS allá en el 18 y 19, obviamente va a tener que tener otros capítulos, otras vistas, otras dimensiones, y bueno, todo esto es la realidad. Nosotros en el primer congreso hicimos hincapié principalmente en los seis primeros objetivos, que ahora vamos a volver a trabajar, a profundizar y ya ir con cuestiones más específicas en algunos casos, y vamos circunstancialmente, vamos a ir tocando, digamos, otros objetivos, como pasa aquí con el objetivo 11 y 12, que tiene que ver con ciudades y comunidades sustentables, y con lo que tiene que ver con producción y consumo responsable. Nosotros a estos seis primeros objetivos que trabajamos, como decía en el primer congreso, y que hoy va a estar en cada uno de los módulos preestablecidos, vamos a ir agregando una visión más, con respecto a lo que les decía recién, a los objetivos 11 y 12, y en este sentido, como para dar pie un poco a la presentación de nuestro expositor, que es el arquitecto Horacio Martino, más conocido como Chacho por nuestra comunidad universitaria, que por un lado tiene a cargo la dirección de asuntos municipales de la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual nos enlaza, digamos, algo de lo que decía recién, del movimiento de la ciudad y las ciudades con respecto a los ODS, y después específicamente ha estado trabajando un poco en todo lo que significa, digamos, cómo se realizó esta aplicación de los ODS, en algunos resultados, por lo menos primarios que tenemos, y cómo los vamos llevando, y nos va a poder ilustrar, Chacho, desde su espacio de estudio y desde sus contactos también, que tiene con distintas comunidades y con distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, cómo ha ido evolucionando todo esto. Es por eso que, cuando yo hoy decía, vamos, en este congreso vamos a ir puntualizando con cosas ya no tan académicas solamente, sino que vamos a pasar, no solamente de la cuestión académica, sino a la cuestión práctica, de cómo, de qué manera se van desarrollando algunos de estos objetivos, y la manera, obviamente, en los que tenemos que encarar de cara al futuro. Antes de pasarle la palabra a Chacho, quería destacar lo importante que fue en el día de ayer la participación juvenil, la participación de los jóvenes, porque obviamente es esencial, porque todas estas cuestiones, las cuestiones ambientales en general, y específicamente cuando estamos hablando de los ODS, tienen una visión claramente de futuro. Y lógicamente el futuro está principalmente en lo que los jóvenes pueden ver hoy, en lo que pueden desarrollar, en lo que podamos hacer nosotros para que tengan un mundo mejor. Entonces me pareció muy interesante esta participación de jóvenes, y más que jóvenes, porque algunos eran niños, que han participado con distintas propuestas, y con distintas acciones concretas que vienen desarrollando en todo el continente, y que de alguna manera, desde la Universidad Nacional de La Plata, estamos tratando de dar un aporte, y un granito de arena para que todas estas realidades puedan cambiar de cara a una mejor calidad de vida futura para todos los integrantes del planeta. Sin más, y agradeciendo la participación de todos, y desde luego acompañándolos en esta primera etapa con la exposición que va a hacer Chacho, y si pudiera surgir alguna posibilidad de pregunta, o de repregunta, en algo que Chacho pueda sostener, estoy a disposición para acompañarlos, y agradecerles una vez más la participación activa de todos ustedes. Chacho, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a los organizadores del Congreso de los ODS en la universidad, en especial a las autoridades y el equipo de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Javier, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta presentación sobre la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible con todos ustedes. Mi presentación tiene como propósito hacer una introducción sobre la Agenda 2030 que sirva de marco general para las distintas reflexiones que compartiremos en el Congreso de los ODS en la universidad, comenzando por una línea de tiempo sobre los principales debates y acuerdos globales sobre el desarrollo sostenible, después compartir algunas reflexiones sobre el aporte de la Agenda 2030, compartir con ustedes una mirada crítica sobre los ODS desde la cual voy a abordar el tema, ver cómo se implementa la Agenda 2030 y cuáles son los avances que tenemos hacia esa meta y finalmente proponerles algunos lineamientos para lo que se conoce como la década de acción 2020 2030. Bueno, en esta línea de tiempo sobre los principales acuerdos globales sobre la sustentabilidad del desarrollo, vemos que la preocupación mundial por alcanzar un desarrollo más sostenible viene desde hace mucho tiempo, desde las últimas décadas del siglo pasado y a pesar de los numerosos acuerdos alcanzados por los países, en general los resultados obtenidos hasta ahora no son muy buenos, ya que estamos en un preocupante retroceso hacia la meta de la Agenda 2030 tanto a nivel mundial y también en Argentina. Como pueden ver en esta línea de tiempo ya en 1987 un informe elaborado por distintas naciones para la ONU llamado el informe Brutland nuestro futuro común cuestiona las políticas de desarrollo económico a nivel global planteando que ese modelo de desarrollo se está llevando a cabo con un costo alto desde el punto de vista medioambiental y en este informe se utilizó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras y planteando un cambio importante en la idea de sustentabilidad desde un enfoque mucho más integral que incorpora las dimensiones ecológicas económicas y sociales este informe un poco se considera la base fundacional de todo el desarrollo que después se hace de los objetivos de desarrollo sostenible otro hito importante en el 2000 se aprueban los objetivos de desarrollo del milenio en la cumbre del milenio de la ONU donde los países del mundo convinieron establecer ocho objetivos metas mensurables con un plazo de 15 años 2015 que es cuando después se aprueban los objetivos de desarrollo sostenible que en general estaban orientados a los países en vías de desarrollo y donde el objetivo 7 era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y finalmente bueno en 2015 como ustedes saben la asamblea general de naciones unidas aprueba una resolución que se llamó transformar nuestro mundo la agenda 2030 para el desarrollo sostenible donde 193 países la gran mayoría de los países del mundo se comprometieron a incorporar la agenda 2030 a sus planes de desarrollo tanto a nivel nacional como provincial y local otros antecedentes importantes que se relacionan con la sostenibilidad podemos enumerar a la agenda urbana que se desarrolla cada 20 años la primera llamada Habitat 1 fue en Vancouver Canadá la segunda en 1993 96 Habitat 2 en Estambul y más recientemente en el 2016 Habitat 3 en Quito donde se aprueba lo que se conoce como la nueva agenda urbana que marca los lineamientos para el desarrollo de las ciudades durante los próximos 20 años también bueno el acuerdo marco de Sendai en 2015 para la reducción del riesgo de desastre el acuerdo de París frente al cambio climático y el acuerdo de Escazú que fue el primer pacto ambiental para América Latina y el Caribe que entró en vigor en abril de este año vamos a ver en detalle los objetivos de desarrollo sostenible que se plasman en 17 objetivos cada uno con sus metas e indicadores y que tienen un horizonte a 20-30 y que se concibe como una hoja de ruta como un marco para el diseño y la implementación de las políticas públicas poniendo en el centro del desarrollo a las personas el planeta la prosperidad la paz y las alianzas bajo el lema de no dejar atrás en especie que el aporte que hace es que plantea una visión más integrada de las distintas dimensiones del desarrollo por el cual el crecimiento económico y la prosperidad tiene que ser acompañada por el desarrollo social igualitario de las personas y el cuidado del planeta y los recursos naturales y esa integralidad que plantea la agenda nos recuerda que las políticas públicas deben responder a un análisis sistémico e integral de los problemas del desarrollo y que las instituciones deben trabajar en forma colaborativa en relación a los ODS que entiendo que se priorizaron para este congreso el ODS 3 salud y bienestar plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades el ODS 4 educación de calidad cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos el ODS 5 igualdad de género que tiene como objetivo lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas yo creo que es un objetivo prioritario de la nueva agenda urbana que debe incorporarse transversalmente a todas las políticas públicas el ODS 6 de agua y saneamiento plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos el ODS 10 reducción de las desigualdades reducir la desigualdad en y entre los países muy importante para países como el nuestro que presenta grandes asimetrías y para América Latina que es la región más desigual del planeta y el ODS 12 producción y consumo responsable que propone garantizar modalidades de consumo y producción sostenible como ustedes saben cada uno de estos ODS tiene un conjunto de metas indicadores para medir su evolución bueno ¿por qué planteamos una mirada crítica de la agenda 2030? porque creemos que en general en el ámbito institucional y en los eventos sobre el tema predomina una mirada a crítica y en mi opinión en cierta manera abstracta que dificulta avanzar concretamente en el cumplimiento de la agenda 2030 en ese sentido esta mirada crítica plantea reconocer que la agenda tiene puntos fuertes y puntos débiles y a partir de ahí tenemos que trabajar para que los ODS pasen de ser pura retórica como son hasta ahora a una herramienta de transformación real de las ciudades y de la calidad de vida de los ciudadanos entre los puntos fuertes destaco que la agenda 2030 tiene el mérito de que visibiliza las crecientes problemáticas del desarrollo en los países e instala un modelo de desarrollo sostenible a nivel global que no es poco otro dato positivo el acuerdo de todos los países del mundo o su gran mayoría que se comprometieron a incorporar la agenda 2030 a sus planes de desarrollo ahora entre los puntos débiles destaco que es una estructura que se ha diseñado para su implementación y el seguimiento de los ODS pensada de arriba hacia abajo y por ende tiene muy baja participación de los gobiernos locales y eso hace que sea muy dificultosa concretarla en en el territorio y otro hecho negativo es que desde 2015 la agenda 2030 evidencia un marcado retroceso que la aleja de su cumplimiento entonces desde una mirada crítica entendemos que la agenda 2030 puede servir de insumo para debatir y consensuar con todos los actores sociales un marco estratégico de actuación para avanzar hacia un escenario de sustentabilidad con igualdad e inclusión en América Latina bueno cómo se desarrolla la agenda 2030 en Argentina el organismo que que tiene a cargo el tema es el consejo nacional de coordinación de políticas sociales que depende de presidencia de la nación que tiene la responsabilidad de la difusión y el seguimiento de los ODS eso lo hace a través de un programa que se llama agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que articula con todos los organismos de nación con las provincias que salvo San Luis y Formosa el resto ya tienen convenios firmados con su compromiso por los objetivos del desarrollo sostenible y los municipios que en realidad un porcentaje muy bajo tiene convenio para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y también articula con el sector empresarial académico y la sociedad civil en todo lo que tiene que ver con la difusión y el seguimiento de los ODS como ustedes saben cada país hace su proceso de priorización y adaptación de la agenda 2030 porque es una agenda global entonces bueno según los objetivos de gobierno y del contexto del país se priorizan y adaptan los objetivos de desarrollo sostenible el país adhiere en 2015 y a partir de ahí desarrolla un proceso de priorización y adaptación de los ODS que bueno en 2016 se hace la primera priorización y adaptación en la presidencia de Mauricio Macri y en 2021 recientemente ahora a mitad de año se hace una nueva priorización y adaptación a los objetivos de gobierno durante la presidencia de Alberto Fernández que constituye bueno un nuevo marco para el monitoreo y el seguimiento de los ODS entonces en 2016 Argentina inicia ese proceso de priorización y adaptación se analizaron las 169 metas y los 232 indicadores internacionales eso se trabajó con distintos organismos para ver cuáles de esos objetivos e indicadores globales tenían que ver con Argentina quedando 86 metas nacionales y 211 indicadores de los cuales 133 o sea casi la mitad del total de los indicadores internacionales contaban con línea de base metas intermedia y metas finales ahora en 2021 se conforma una comisión nacional e interinstitucional para la implementación y el seguimiento de los ODS que bueno realizó un análisis de de las metas y los indicadores teniendo en cuenta el contexto del país no solo la pandemia del COVID-19 sino también la crisis social y económica bueno y en ese nuevo marco se definieron 121 metas nacionales es decir se incorporaron 41 metas nuevas y 228 indicadores nacionales se incorporaron otros 17 indicadores pero todo esto está como en proceso de construcción es decir hay indicadores en revisión otros en desarrollo otros a construir y va a haber indicadores que están discontinuados o sea que se empezaron a a monitorear entre 2016 y 2019 y ya no se van a seguir monitoreando bueno en 2017 se inicia el proceso de implementación y seguimiento ¿no? o sea a partir de una línea de base determinada en 2016 se fijan metas intermedias a 2020 y 25 y unas metas a 2030 y se va haciendo el monitoreo de de esa evolución ¿no? y en ese marco Argentina presenta en 2017 el primer informe voluntario nacional a la ONU con sus metas priorizadas y adaptadas y en julio de 2020 Argentina presenta el segundo informe voluntario nacional ante la ONU la ONU que da cuenta de un estado preocupante del retroceso de los ODS en Argentina en el periodo 2016 2019 que fue el periodo monitoreado bueno este es un ejemplo del ODS 10 reducción de las desigualdades de una tabla de seguimiento de los indicadores del ODS que plantean para que ustedes vean una una línea de base a 2016 con los valores una meta ¿cuál cuál es la meta intermedia a distintos años 2023 2020 y la meta 2030 y se hace la evolución cuál es el valor que adquiere esos indicadores en 2016 2017 2018 y en algunos casos a 2019 y ante la preocupación por los resultados negativos de este informe presentado por la Argentina ante las Naciones Unidas más las dificultades que tiene el reporte para entender claramente la situación del país en el camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible nos planteó el desafío de crear un observatorio en el marco de un programa que se llama ciudades 2030 que desarrollamos en la facultad de arquitectura y urbanismo con el fin de que nos permita visibilizar rápidamente el estado de situación en el cumplimiento de los ODS tanto a nivel global como a nivel de detalle de manera que nos sirva de insumo para adoptar estrategias y acciones para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y un poco la metodología se traduce gráficamente para que la puedan comprender en un reloj que refleja el estado de situación de los indicadores de cada ODS en relación a cómo está avanzando hacia el cumplimiento de la agenda 2030 entonces en ese reloj en rojo aparecen los indicadores que tienen una tendencia negativa en amarillo los indicadores que tienen una tendencia media en verde los indicadores que tienen una tendencia positiva en este verde oscuro los indicadores que tienen que sobrepasan la meta en este violeta o morado aquellos indicadores que están por debajo de la línea de base por eso los denominamos en retroceso y después hay indicadores sin información ya sea por falta de datos del indicador o por falta de definición en las metas y bueno vamos a ver los resultados ¿no? es decir cómo avanzamos hacia la meta 2030 en Argentina en este gráfico muestra para cada uno de los ODS del 100% de sus indicadores qué porcentaje está en retroceso en tendencia negativa en tendencia media en tendencia positiva en sobrecumplimiento o cuenta con no tiene información entonces en general lo que podemos ver es que se observa una gran heterogeneidad en el avance hacia el logro de los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible que en principio pone en riesgo esa visión integral que plantea el desarrollo de la agenda 2030 en gris se ve que hay problemas de falta de información en muchos indicadores después en rojo y en anaranjado se ve que hay un predominio de ODS que están en situación de retroceso o tendencia negativa y en general no se acreditan logros importantes en ninguno de ese salvo el ODS 13 acción por por el cliente en particular para ver los los ODS que priorizaron para para esta jornada el ODS 3 de salud y bienestar tiene aproximadamente un 60% de sus indicadores en retroceso y tendencia negativa el 4 educación de calidad tiene el 70% en retroceso y negativa el 5 igualdad de género tiene un 60% en retroceso y negativa y el resto sin información el ODS 6 carece de información directamente o sea no no podemos hacer ninguna valoración sobre la tendencia de ese objetivo el ODS 10 tiene el 75% de sus indicadores con tendencia negativa y el resto sin información y el ODS 12 de producción y consumo carece también de información es decir que los datos reflejan que no vamos bien hacia la meta de la agenda 2030 en este gráfico lo que muestra es la situación que predomina en cada uno de los ODS en general podemos ver que 8 ODS predomina el retroceso que son todos estos que ven acá en rojo ¿no? en 7 ODS no hay información y solo uno que es el ODS 13 tiene una tendencia positiva en particular los que priorizaron para el taller bueno predomina un retroceso en el 3 en el 4 en el 5 el 6 no tiene información el 10 una tendencia negativa y el 12 carece de información y este gráfico lo que muestra es la la situación predominante en general ¿no? haciendo un promedio de todos los ODS y el ranking de los de los de los total de los indicadores marca que el 32% tiene una tendencia negativa el 27 está en retroceso y casi el 20% no tiene información por lo cual vemos que hay un 60% de los indicadores en situación de retroceso o negativa y solo el 10% tiene una tendencia positiva y sobre cumplimiento por lo cual confirma la conclusión del segundo informe presentado por Argentina en cuanto a que hay un marcado retroceso en el cumplimiento de la agenda 2030 bueno los resultados evidentemente muestran que a nivel global y en particular en Argentina las medidas encaminadas a lograr los ODS nos alejan del cumplimiento de la agenda 2030 y en ese marco la ONU hizo un llamado a todos los países y sectores de la sociedad para que el 2020 sea el inicio de una década de acciones ambiciosas para poder alcanzar los objetivos a 2030 en eso en esa línea digamos proponemos algunos lineamientos para avanzar hacia un escenario de sostenibilidad con igualdad e inclusión en América Latina con acciones a nivel mundial a través de los países para fortalecer el proceso de adaptación y priorización de los ODS tanto a nivel nacional provincial y local acciones a nivel local a través de los municipios que es fundamental para anclar la agenda 2030 en el territorio que incluyan esa localización de los ODS en cada municipio en sus políticas en sus presupuestos y en sus marcos regulatorios y por supuesto acciones con los actores sociales para generar un mayor compromiso de toda la sociedad para impulsar estas transformaciones tan necesarias también es muy importante dentro de ese marco localizar la agenda 2030 en los municipios o sea cambiar esa esa lógica que tienen los ODS que se van desarrollando de arriba hacia abajo sino que se desarrollen de abajo hacia arriba vamos a decir desde los actores sociales los municipios que eso sea capaz de guiar a las ciudades a un futuro de desarrollo más sostenible y en ese marco es muy importante promover la construcción de un proyecto de ciudad con concurrencia de todos los actores sociales y gobernanza con liderazgo de los municipios donde entendemos que los ODS pueden aportar al debate y el consenso sobre una agenda transformadora tanto de las ciudades y fundamentalmente de la calidad de vida de los ciudadanos sin dejar a nadie atrás bueno y para ir concluyendo me gustaría cerrar con una cita de de las Naciones Unidas que plantea estos 10 años para transformar el mundo que dice el 2020 de marcar el inicio de una década de acciones ambiciosas con el fin de alcanzar los objetivos para 2030 la década de acción exige acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo desde la pobreza y la igualdad de género hasta el cambio climático la desigualdad y el cierre de la brecha financiera por eso en septiembre de 2019 la ONU apela a todos los sectores de la sociedad para que se movilicen para esta década de acción donde el sector académico sin duda que tiene mucho para aportar en esa dirección finalmente les dejo para los que les interese el tema la página del programa Ciudades 2030 de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad donde tenemos este observatorio ODS donde pueden encontrar este avance en cumplimiento de la Agenda 2030 tanto con resultados por ODS como las conclusiones más de tipo general y bueno también hay distintas novedades vinculadas al tema vinculado a este tema también les quería comentar que yo justamente ahora me encuentro en Bariloche porque el sábado hay una asamblea de intendentes de la red que integran la red argentina de municipios frente al cambio climático donde vamos a presentar un proyecto que también estamos desarrollando en la universidad que se llama edificios municipales energéticamente sustentables donde la universidad es la institución líder y responsable del proyecto junto a la red argentina de municipios frente al cambio climático y el centro de eficiencia energética de copenhague ese proyecto también lo pueden encontrar en la página de la dirección de asuntos municipales en el portal de la universidad que se llama UNLP y municipios así que bueno de mi parte nada más espero que que haya resultado útil estas reflexiones y no sé si quieren abrir un espacio de preguntas con mucho gusto muchas gracias 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 chacho voy a romper el guielo porque tengo alguna cosita para preguntarte voy a aprovechar digamos en estos minutos que que tenemos primero obviamente agradecerte la exposición agradecer también cosas concretas que se van llevando adelante como algunas que mencionaste como este proyecto concreto vinculado al tema de hacer edificios municipales energéticamente sostenibles y de la intervención que está haciendo la universidad en este caso concreto bueno primero una pequeña reflexión digamos a este anhelo que hizo la ONU en el 2019 lo recibimos con dos años de pandemia así que ya lamentablemente en esta década ya como que nos comimos dos de los diez años de la década para la acción pero bueno vamos a ver si podemos acelerar lo que queda para tratar de empardarlo una preguntita simplemente ahí con con respecto a estos resultados del logro de meta que obviamente no son los deseados ni los esperables por todos en base a qué universos se tomaron alguna cantidad de municipios X en la provincia de la nación hay estos indicadores como 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 se llegaron digamos que cuál es el universo en el cual se encuestó se verificó se llevó adelante este nosotros en realidad lo que hicimos es analizar el el segundo informe es este que ves acá que presenta Argentina a la ONU o sea Argentina al adherir a los ODS en Naciones Unidas se compromete a su vez a hacer el seguimiento no solo la implementación sino también el el seguimiento y remitir esos informes de seguimiento para ver cómo estamos yendo a nivel país en el tema de los ODS entonces el observatorio se basa en los resultados que presentó Argentina en el segundo informe de este esto la responsable del Consejo Nacional de Políticas Sociales lo presentó ante la ONU en el 2020 y esos datos están sacados de ahí es un informe que se pueden bajar todo el mundo lo puede bajar donde es información que a su vez recolecta el Estado Nacional digamos el Consejo Nacional de Políticas Sociales en base a estas metas y indicadores que están priorizados el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el que hace ese seguimiento y va presentando distintos informes hasta ahora Argentina tiene estos dos informes presentados el primer informe que se presentó en 2017 y este segundo que se presentó en 2020 y que bueno a nosotros nos preocupó mucho el retroceso que se planteó en el camino hacia los ODS y por eso también y también nos nos pareció que de la lectura del informe al ser tanta la cantidad de metas indicadores hace bastante difícil poder sintetizar una conclusión que le permita a uno pensar estrategias para mejorar esta performance entonces tratamos de hacer una interpretación en realidad del trabajo que hizo Nación o sea nosotros no hicimos ni el seguimiento de los ODS sino nos basamos en los resultados que presenta Argentina como los presentan todos los países a la ONU ¿no es cierto? y ahora bueno esperaremos el siguiente informe para hacer también un análisis de eso pero bueno este es un poco el trabajo que se hace desde Nación y en particular desde el Consejo bien Martín no sé vos que vos recepcionás o preguntas o algo podés abrir ahí ahí si querés salir de modo presentación así nos vemos las caras ahí está habilitado el chat por si quieren también escribir sus preguntas o comentarios gracias Karina Curuchet por avisarme y por las felicitaciones que envías